Es un accidente de tránsito con resultado de muerte que escribe sus complejas fojas judiciales. Igor Molina Torres, la tarde del 17 de julio de 2015, tras enfrascarse en una discusión con otro conductor en Ocho Oriente, Chihuayante, arremetió en su Audi contra otro vehículo, impactando de tal manera que causó la muerte de su pareja de 33 años, copiloto Valesca Reyes Chávez. El Audi cayó encima de la camioneta. El Audi impactó al bus y impactó a la camioneta. ¿Quién chocó al Audi? ¿Ah? ¿Quién chocó al Audi? Al Audi no lo chocó a nadie. El Audi se disparó solo, venía a exceso de velocidad y pasó por el tremendo volando. El fallecimiento de Valesca es interpretado por el Ministerio Público como un homicidio durante la segunda jornada del juicio, declaró la CIAT, detallando las pericias efectuadas en el lugar y que apuntan a lo que se conoce técnicamente como un dolo eventual. Bueno, subestimos que la declaración de la perito del CIAT resuelve concluyente. Aquí claramente aceptó con intención, aquí hubo dolo eventual. En ningún caso aquí el imputado actuó de forma inteligente, con falta de cuidado. Eso está claro. Sí, aquí hay intención, porque él es un hombre, como él lo dijo ayer la audiencia ayer, dijo que él está en control de ira, en terapia control de ira. Entonces, él se enoja, se ofusca y mata a cualquiera. Para la Fiscalía, lo concluyente de los antecedentes resultan claves. Esto fue un hecho intencional, de que no hay una huella de frenado que pueda determinar de que la persona asumió algún tipo de conducta tendiente a evitar el desenlace fatal que se produjo. Se escuchó en la pericia de que el hecho fue de carácter intencional y doloso y que había ausencia de frenado, que en definitiva determina que no se adoptó ninguna medida de seguridad en este accidente. La defensa, por su parte, rebatió cada uno de los argumentos, cuestionando incluso una corrección hecha en el informe final, donde la declaración del imputado hecha en el hospital no tenía su firma. No hay una relación entre lo que dicen las personas que estuvieron en el lugar con lo que hace la CIA, quien llegó dos horas después del accidente y haciendo planos y entrevistas que, para nuestro gusto, no están dentro de lo que realmente ocurrió. Nosotros seguimos teniendo la teoría de que aquí se trata de un accidente de tránsito, con un cuasi-delito. Este viernes son los alegatos de clausura de un juicio que, si acoge lo que postula el Ministerio Público, se transformará en el primer caso en el Bío Bío, en que un accidente de tránsito se condena como homicidio, vale decir, su condena podría comenzar en tres años de presidio.